Día de júbilo en el Estado Falcón por 152 años de la Revolución Federal. Y para celebrar el 152 aniversario del inicio de la Guerra Federal, se llevó a cabo en el Estado Falcón un desfile cívico-militar. El acto se desarrolló en el Paseo Monseñor Francisco José Iturriza de Santa Ana de Córdoba, donde miembros de los componentes de la Fuerza Armada y de los organismos de ayuda y seguridad, como Protección Civil y Administración de Desastres, compartieron con los falconianos y autoridades de la región. La actividad fue propicia para que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Agua, recibiera la Orden General Ezequiel Zamora en su única clase, mientras miembros del Poder Legislativo y el Gabinete Ministerial fueron condecorados con la Orden Juan Crisóstomo Falcón en sus distintas clases.